Hola que tal amigos de Android Studio El día de hoy les voy a presentar una aplicación de edición de fotografía Si quieren conocer cual es esta aplicación Con la que podemos hacer fotos muy geniales, muy profesionales Siganme en este video Bueno, como les comentaba al inicio del video La aplicación que les vengo a mostrar se llama Rétrica, es esta aplicación Muestra este icono directamente en la Play Store Y tiene una versión totalmente gratis Entonces vamos a ejecutar lo que viene siendo la aplicación Simplemente vamos a instalarla y la vamos a ejecutar Como pueden observar al instante podemos realizar fotografías En la parte inferior derecha vamos a encontrar los filtros De verdad son unos filtros que están muy bien trabajados Son muy profesionales Y que nos van a hacer sacar unas fotografías Pues de verdad de una forma muy genial Entonces simplemente vamos a seleccionar el filtro que queramos Y que nos parezca más genial Y vamos a darle directamente a tomar la fotografía Vamos a observar, está capturando la imagen Captura la imagen, no la muestra Y directamente la podemos Uno, pues eliminarla y tomar Y hacer una siguiente toma O dos, podemos realizar directamente Desde este icono Compartirla con nuestras redes sociales El bluetooth, si tenemos drive Pues la podemos subir a la nube En el instagram Como pueden ver Entonces esta es una aplicación que es muy muy bien trabajada De verdad Aquí como podemos observar Podemos hacer unos filtros muy muy Diferentes a las otras aplicaciones Que nos han ofrecido En cuanto a edición de fotografía Como podemos ver Trae unos filtros muy muy interesantes Recuerden También pueden utilizar la cámara delantera Aquí estoy yo Hola Mi nombre es Cristian Rojas Y esto es Android Studio Hello Hola Mi nombre es Cristian Rojas Y esto es Android Studio Sigan viendo los videos Esta aplicación es muy genial De verdad Descárguensela RedTelcat Tiene una valoración casi de 4.8 En la Google Play Y pues nada Sigan viendo los videos Vamos a ser ya mil suscriptores Muchísimas gracias Por ver los videos Por Por estar ahí siempre Es verdad Es muy importante Para una persona Que me divierto con esto Y espero que sigan viendo los videos Denle like Y como ven Ya fail Se me va a agotar la batería Y hasta la próxima